La primera voy a cosechar lo que tenemos Para campos como esto Es decir, campos como este Es el que hemos estado desbloqueando Más espacios, más semillas y más de todo A los dos os gusta mucho cocinar Y estáis todo el día trabajando Unas monedas, vale Remitemos lo de la calabaza Sopa de calabaza O sea, le he dado una calabaza Y me ha dado sopa de pescado Que acaba de pasar aquí Tengo de todo menos el zumo de naranja Que me va a obligar a hacerlo ahora Con las naranjas que tenía que utilizar Para la entrega Es que lo estoy viendo venir Aparte que aquí ya no podemos hacerle nada más Vamos a entregar la sopa De pescado hecha con calabaza Anojo Eh, que son tozudos, eh Vale No sé cuál isla es Que no para dónde hacer ruido estos raros O sea, que quieren naranjas secas Tal cual No tengo metal Eso sí que es raro Ah, bueno, claro Porque he convertido todo el metal Que tenía en clavos En mi euforia Por haber conseguido Por fin la receta Para hacer clavos Ahí Mochila mara Bastel de calabaza No sé, lo que se le dûe Lo que fue En por favor No sé ¿Por qué? Al pasa Si Lo que fue Lo que fue investiga qué ocasiona la alerta sísmica en la base de duna me habrán dado un mapa o algo, ¿no? ah, igual es la zona esta misteriosa que no me dejaban ir antes allí, ¿no? efectivamente la zona que antes no me dejaban era por historia no por no tener la barca lo suficientemente mejorada este Mr. Echo tengo prisa, para el bote tienes que hacerme un favorcillo tienes que respetar a tus mayores vale, que más quieras deberías tener una tripulación pero yo ya tengo trufas ¿para qué quiero tu cerdo? tú que tienes a la venta mira, me llevo el carbón porque me hace falta esto es una zona de trabajo o sea, ni siquiera tiene nombre se llama CB1527489 mi código de denominativo es tal eso es una clara violación de la directriz de denominación es un vial de dadiva es fundamental para mi funcionamiento óptimo en este planeta no existe la dadiva que sí, que sí ajá ah, vale ha confundido el zumo de mora con el no me lo creo hombre, desde luego hasta cierto punto es entendible, ¿no? lo de que confunda la contaminación del agua con el zumo de mora pero bueno, por el color más que nada esto no es dadiva llámala como quieras ¿cómo dices que se llama esta falsa dadiva? no creo que la directriz de alimentos permita este tipo de bebida en la instalación vale algo me dice que este personaje va a ser del estilo en plan super cuadrado con el tema de las reglas pero a medida que Koa le vaya trayendo cosillas le irá despertando el alma y empezará a ser un poquito más travieso y tal ajá ¿cuál es el precio de este brebaje? consiste en el mantenimiento y reparación del sistema de refrigeración soy incapaz de reparar una fisura en la tubería de residuos no tengo material ni tampoco las herramientas adecuadas o sea que el problema igual aparte de ser la máquina gigante que está perforando el mar también es una fisura en la tubería de residuos a ver qué es lo que pide bueno ni siquiera son materiales de los que puedo conseguir en la estación elite hay una tubería de residuos que está rota vas a arreglarla hombre sí si no va a continuar contaminando el mar mesa de trabajo pero yo ya tengo una mesa de trabajo en la isla ¿no? pues para ampliar la cantidad de cosas que podemos hacer no estoy acostumbrado a estos materiales y tendré que examinarlos las directrices de calidad esta abstracción es nueva para mí un regalo interesante ah mira o sea sabía que en algún momento tenía que aparecer Fink es la definición misma de elite malvado bueno perdón malvada la señora malvada otra vez una rata humana se acaba de condenar a sí misma todo se ha dicho que desagradable dice el varón está impaciente tengo cosas más importantes y le acabo de dar de comer a la oveja se acaba de comer mi trigo plástico apareció una elite muy malvada y me echó de allí parece ser que probablemente es del tipo pronto sucederá algo interesante nueva estructura maceta cables radio portátil guay nueva receta de herramienta antorcha grande vale lo he hecho más que nada para poner decoración pero bueno eso es lo que he hecho más que nada